Música 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 Hago el policía la mierda de esta, tío Es laza A ver Espera, venga, que me van a hacer topis A ver, aquí Música No, corre Corre, corre Te vas a dropar ZOMBI SPAWR 10 METROS Más 10 ZOMBIES Escoltele a 1 METROS 3 METROS CERTA 11 METROS ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo posición! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Me han sobrado 27 balas! ¡A mí me han pelto! Se lo dejaban en cruce poner a T4 abajo y no escondían a los arbustos ¡Ah! Ah, es que están ahí. Sí, bueno, me puedo volver, ¿no?, una mano. Yo cuando le doy a la ola salgo corriendo. Espera. Corre, ¿vale? Dale, 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 dale.